Muy buena gente, bienvenidos a Gameplay Series, soy Kuka, hoy traemos un pedazo de juego de rol Pillar of Eternity 2, uno de los mejores juegos que yo he jugado en mi vida A ver, este no, evidentemente, pero sí su antecesor, el original, que me encantó, ¿vale? Me encantó Haremos serie porque esto es un juegazo, vamos Todos los amantes del rol deben estar de enhorabuena El anciano nos abre la puerta, ¿vale? No estamos ni vivos ni muertos, estamos ahí medio moribundos Nos vamos a sentar Siéntate, por favor, ya sabía que me ibas a decir eso Gracias por acompañarnos, observador de Kaed Nua Del Golhar emerge un cuello pálido y esbelto, sobre el que se encuentra una cara demacrada La piel lechosa que le cubre sus delicadas y translúcidas como si fuese un pergamino que se ha limpiado demasiadas veces Coloca unas últimas cartas, asiente de satisfacción y levanta la mirada para mirarte a los ojos Bueno, qué ojos, hoy hay una especie de luz Tu enfrentamiento contra el divino te ha hecho perder los poderes y ha fragmentado estos tus recuerdos Fíjate en estas cartas, representan la senda de tu vida Tú mejor que nadie, sabes cómo han fluido Recolócalas acorde a lo que recuerdas Bueno, yo jugué el pilar 1 Y me ha dado rabia no tener la partida guardada porque yo lo jugué en otro PC y no la tengo Así que bueno De las opciones que nos da, por si no la tienes, es más o menos cómo jugaste Y si no jugaste, pues elige la que te dé la gana Y te da una pequeña descripción de lo que hiciste Yo más o menos En alma benevolente y justo y equilibrado Por ejemplo, en alma benevolente En Pillar of Eternity devolviste las almas perdidas de los nacidos sin alma a los hijos del bosque de Die Tal y como le prometiste a Ilea Fuiste una persona amable y piadosa con la gente que te encontraste Comprensiva con su dolor y caritativa con aquellos que necesitaban ayuda Vale Esa puede ser Injuste y equilibrado en Pillar of Eternity Devolviste las almas perdidas a los nacidos sin alma a la rueda Tal y como le prometiste a Vera La mayoría de tus otras elecciones fueron sensatas y justas Esta es la que yo más o menos jugué Vale Entonces vamos a elegir esta Vale ¿Te parece que está todo en orden? Sí señorita Bien Bienvenido el más allá Soy Berat Al menos una parte de ella El Rictus del enano vuelve a hacer acto de presencia cuando asiente en dirección a la mujer Dime ¿Recuerdas como nos vimos por última vez? Creo, creo que sí He jurado hacer tu voluntad a cambio de tu ayuda Y aunque podrías haber roto tu juramento al derrotar a Taos En el sol de las sombras no lo has hecho Eso es admirable Muchas gracias Sus dedos se alejan lentamente de la carta Chirrían levemente al retirarse por la mesa Necesitaste a los dioses en el pasado y parece que ahora te necesitan ellos El ser que ocupó la estatua de Ot-Nua que hay debajo de tu castillo fue el dios muerto Eotas Estamos seguros de ello Lo que no sabemos es cuáles son sus intenciones Vale, emergió debajo del castillo, me lo tiró a hacer puñetas Y se fue por patria Aunque Eotas absorbió gran parte de la energía de tu alma Fuiste lo bastante fuerte Como para sobrevivir a la masacre y acceder al plano intermedio Todavía estáis conectados Has elegido un cuerpo de Arda viviente Teñido con el poder de miles de almas Entre las que se incluye la tuya Lo debería ser muy difícil encontrar para un observador experimentado ¿He muerto? ¿Por qué no lo haces tú? No pienso volver a acercarme a esa cosa ¿He muerto? No, pero tampoco es que tu cuerpo esté vivo del todo Tus pulmones respiran aire Igual que subiste Que hubiesen nacido Sin alma, ¿vale? Y así será hasta que te envíe de vuelta Vale, continuo Vale, bueno Tengo tantas ganas de encontrarlo como tú Destruyó mi castillo y mató A saber a cuánta gente a los alrededores Yo lo sé Y me debe saberlo Entre Caed Nua y las tierras circundaste 322 322 pavos Se cepilló el dios Bueno, pongámonos manos a la obra Vale, ahora vamos a Antes de volver a Eoras Como mi heraldo Has de recordar quién eras Vale Vale, fin del diálogo Vamos a elegir personajes Bueno, vamos a ver Lo único que tengo claro es que voy a ser hombre No por nada en concreto Sino porque me da la gana Vale Estoy entre un humano O un elfo Vale Voy a coger un humano Vale, habitante del prado Habitante del océano Y habitante de la sabana Vale, voy a coger Los tres te dan lo mismo Vale Voy a coger un habitante del océano Vale, ya que va de piratas Pues me voy a decantar A ver, esto Realmente te da lo mismo Vale, fuerza y resolución Así que solamente es un poco el aspecto Pero bueno, da igual Luego lo puedes poner como quieras Yo me voy a elegir Del océano o de la sabana Venga, del océano Qué narices, del océano No, de la sabana No, más por saco Ya está Vale Clase única o multiclase Voy a elegir multiclase Vale, más o menos lo tengo claro Bueno, más o menos no Lo tengo claro Y voy a ser un luchador Vale Supervivencia, intimidación Cultura callejera Atletismo y explosivos Vale Voy a ser luchador Sin subclase Vale No me voy a poner perforación Aumenta en ataques De retirada ¿Qué penalizaciones? Menos paso en combate El paso representa La velocidad A la que un personaje Puede correr en combate No Esto no Devoto Se penaliza la precisión Cuando se usa Armas diferentes a la elegida Vale Solo se obtiene Una competencia No se conseguirá ninguna más Mediante subida de nivel Vale Y chaqueta negra Que tiene una penalización De recuperación constante Tampoco la quiero Y comienzas Con un conjunto de armas Que bueno Que eso me da un poco igual Se puede elegir Una competencia de arma Cuerpo a cuerpo Para la arma elegida Sin subclase ¿Vale? Vale Descarga disciplinaria Vale De segunda clase Voy a elegir un proscrito ¿Vale? La idea que tengo Es hacer un personaje Tipo Vale Un luchador Pero no un luchador Un Conan ¿Vale? No Quiero hacer un luchador Tipo Un Assassin's Creed Vaya Esa es la idea Esa es la idea que tengo ¿Vale? Me gusta jugar así La otra vez Más o menos lo hice ¿Vale? Solamente se puede elegir Una clase Así que voy a ser Luchador Y proscrito ¿Vale? Te da farol Te da cultura callejera Te da sigilo Prestidigitalización Tanto si quieres Sacarte unas monedas De una marca Vale Mecánica Las trampas Y cerraduras Vale Esto es lo que vamos a elegir Vale Asesino Luchador de calle O artero Voy a coger Se incrementa todo el rayo Inrecibido en asesino La recuperación es más lenta Cuando el luchador De calle No está flanqueado O malherido Y artero Los ataques sigilosos Hacen un daño Considerablemente menor Dección evasiva Asesinar Que otorga A los ataques sigilosos Una bonificación De perforación Precisión Y daño Por impacto crítico El daño crítico Con armas se incrementa Cuando el luchador de calle Está flanqueado Y malherido Esa va a ser la que voy a coger Vale Golpe impactante Incapacitante Perdón O huida Golpe incapacitante Vale Y aquí ¿Qué es lo que quiero? Vale Le voy a dar Resolución ¿Vale? Un par de puntos Percepción 5 puntos Destreza 12 Constitución Intelecto 11 Percepción 16 Y resolución 14 La perfección Incrementa La precisión Y la defensa De reflejos La percepción Representa Los sentidos De un personaje Así como Su habilidad Instintiva Para percatarse De los detalles Como por ejemplo Las trampas O los objetos Escondidos Vale Esta me interesa Vale Destreza Constitución Fuerza Resolución La resolución Aporta un incremento A la duración De los efectos Hostiles Así como En la mejora De la voluntad Y la desviación Refleja El impulso Interno De un personaje Su determinación Y su audacia Vale Lo voy a dejar así No lo voy a tocar más Vale ¿De dónde soy? Pues De las tierras viventes Más fuerza Más percepción Antigua Valiria Archipiélago Llema Extenguida Y Aedir Vale Me interesa La destreza Vale ¿Qué es lo que yo era? Cazador Supervivencia Mecánica Y alquímica Y alquimia Y explorador Supervivencia Diplomacia E historia Explorador Vives para la emoción De la Persecución Por gloria O por sustento Te ha ganado la vida Matando criaturas salvajes Explorador La llamada al horizonte Te resulta irresistible No puedes evitar Preguntarte Qué encontrarás Más allá de la siguiente Colina U ola Y has dedicado tu vida A descubrirlo Vale Voy a poner Cazador O explorador Cazador Y voy a elegir La espada Y El arco de caza Así de primeras Vale Vale Foto para el personaje Ese es un tipo Conan Vale Ese que tampoco se ve Mucho la cara Un paladín En toda regla Ragnar Lopbrook Voy a elegir Este Vale Así que no se ve El rostro Ahí está Vale Tono de piel Vale Siguiente Pelo del amigo Vamos a ver Qué pelo Va a ver las caras Ese mola Mola un montón Ese es el que le voy a dejar Vale Perfecto Siguiente Esto sí que Esto es lo único que tengo claro Estoico Y estoico Porque mira esa Que no me mola un pelo Esta tampoco Que está descorvado Heroico tampoco Tampoco hayas de flipado Estoico Ahí Lo vamos a llamar Como llamé al del otro Irven Cuca Irven Cuca Sí señor Supervivencia Cultura Callejera Vale Veo Observador Ahora eres Mi heraldo Has de saber Que no te otorgo Este título A la ligera Cuando llegue la hora Tendrás el poder Para revelar Las almas Que estarán a tu lado Y para abrir la puerta Entre el plano intermedio Y el mundo De despertar Vale Encuentra egotas Descubre cuáles son sus planes Cuando tengas que hablar contigo Te llamaré Venga vale Vámonos al lío Un carrillón No temas heraldo No te harás daño A menos que decidas traicionarme Espero no tener Que recurrir a eso Muy bien Fin del diálogo Vale Ahí nos marca El enano Para donde tenemos que tirar Vale Ahora ya aparecemos En el barquito Vale Yo A ver A mi personalmente Estos juegos Es que me gustan Un montón Vale O el Divinity O O el Pilar 1 Que yo cuando lo jugué La verdad es que me encantó Porque Me puedo tirar aquí Las horas muertas Además soy Yo soy de jugada Lenta Vale Intentaré hacerle Un pelín más rápido De lo que lo suelo hacer Pero yo soy de jugar lento Ahí está Eder Fumando de su pipa Volver al cuerpo Es como despertar Tras el sueño regular De una borrachera Vale Eder Mira por encima De tu cuerpo Con la mirada vidriosa Dando largas Y simétricas jaladas A su pipa Al ver el primer movimiento De tu pecho Da un brinco Lanza una bocanada De humo A media calada Que le hace toser Y se esfuerza Por recuperar el aliento No puede ser Estar despierto ¿Qué haces? Despierto Estoy débil Pero vivo Claro Has estado fuera Mucho tiempo Odio empañar Su reputación Pero me temo Que tengo malas noticias Para usted Cad Nua Ha sido destruido Eotas Poseyó la estatua De Maros Nua Y emergió De la tierra Para devorar Las almas De todos los que Estaban allí Has sobrevivido Solo por la Excepcional fuerza De tu alma Vale Cuanto más se aleja Eotas Más te debilitas Hemos fletado Este barco Y te he seguido Al archipelago De llama extinguida Vale Lo sé ¿Cómo puedes saber Todo esto? Me has estado engañando Y te da un toquecito En el hombro Ahí viene el capitán Bueno El Más viejo De los marineros La desgracia Se está Forjando En la cubierta El fuego Demagra El capitán Se revuelve Engrim Vale Piratas Le mandan hablar Con usted Capitán Mira en el armario Que habrá armas Vale Vamos a coger Todo Fin del diálogo Vale Bueno Vamos a ver Vamos a equipar La espada Vale Valor De armadura Básica 7 Aplastamiento 5 Y congelación 5 Vale Velocidad de recuperación Más 35% Vale Venga Vamos al lío Bueno Bueno Que tenemos aquí Un pequeño balandro Perdido Y solo en la tormenta Voy a coger tu barco Ahora Si no te importa Y sobre todo Si te importa Por fin pregunta Soy un caballero De fortuna Date por vencido Y tendrás una muerte Rápida Será sangriente Y agonizante Por supuesto Pero al menos Será rápida La tormenta Es muy ruidosa Has dicho Que te está rindiendo Que extraño Va a ponerse Los calzones En la cabeza Y a bailar Para nosotros ¿He oído bien? Si Pero los calzones Van a estar Cosidos a tu piel Tiene una lengua Muy larga Ten cuidado Eso puede acabar Contigo Vale Oíd amigos Voy a arponear Un pez Más grande Uno con los dientes Más afilados Confío en que tu gente No la lie No rompas El balandro Cuando lo cojas Juega con la tripulación Si quieres Pero no me traigas A ningún prisionero Joder Vamos al lío Bueno Ha sido cosa rápida Has derrotado Los piratas Pero los problemas No han terminado La tormenta Va empeorando Y te conduce Peligrosamente A una costa rocosa La tripulación Del desafiante Se apresura A reducir la vela Y a cerrar las escotillas Trabajan con premura Pero el barco sigue Escorándose De manera preocupante Vale Entonces Una caja se suelta Se aproxima hacia ti Va hurgando velocidad Va ganando velocidad En la cubierta Rebaladiza por la lluvia Tú la esquivas Pero golpea A Chiputek Uno de los marineros Y lo tira al suelo Rescatar a Chiputek O salvar la caja Rescatar a Chiputek Sería lo correcto Y la caja Pues tampoco Sabemos que tiene Coge a Chiputek Un brazo Justo cuando Él se suelta Durante un tenso momento Cuelga suspendido Sobre el mar agitado Después tira fuerte De él Hacia la cubierta Oyes el ruido De algo Que se zambulle Con fuerza En el agua La caja de Caet Nua Se ha caído Vale Caet Nua Si ponemos el ratón encima Te explica Donde es Vale Caet Nua Era un castillo Diriano Que se construyó Sobre la ruina Blablabla Chiputek Entre tanto Asiente con la cabeza En agradecimiento Y corre a su puesto Vale Mientras tanto La tormenta Casi te ha llevado A la orilla Un relámpago Releva Una costa Traicionera Y Otas Se adentran a distancia El vigías Apenas tiene tiempo De gritar Una advertencia Antes de que el desafiante En calle El impacto Te impulsa Fuera de la cubierta Y caes Sobre una Mezcolanza De olas Cadáveres Y astillas Blablabla Blablabla Te arrastras Hasta la costa Y te Has estado durmiendo Mucho Durante este viaje Te habría despertado Pero parecías Tan tranquilo Con el rostro Sobre la arena Vale Continuar Si te preocupa El barco Ya puedes dejar De hacerlo Naufragó Allí mismo Hasta ahora Solo estamos Tú y yo Y la señora De la silla De allí Es un alivio Verte despierto Mi señor Vale ¿Dónde estamos? No lo sé Pero es verdaderamente Bonito Continuar Difícil decirlo Con certeza Llama extinguida Está moteada De islas Algunas muy pequeñas Vale De ahí esa pequeña visita De ese desgraciado Capitán pirata Vale Podemos reparar Me temo que no podré Serte de gran ayuda Al respecto Y no hay duda De la capacidad Del maestro Eder Pero hasta él Necesitaría Suministro Vale Es cierto Filetes Sobre todo Reparo El casco Es solo El principio Necesitarás ayuda Para hacer Que el desafiante Vuelva al mar Vayamos a ver A los demás Supervivientes No quiero salir De aquí Remando En una balsa De salvamento Por ahora Diría que lo mejor Sería encontrar Alguna señal De civilización Por lo menos Podríamos encontrar Contratar A un carpintero De barcos Vale Mi señor Si no es demasiado Agotador Podría explicarme Que sucedió Para que volviera Con nosotros Verath Verath Me ha encomendado Un deber sagrado Debo cazar A eotas Para los demás He tenido Los peores trabajos Posibles Pero bueno Limpiar establos No hará Que acabes Aplastado Por un dios Un esfuerzo Peligroso De hecho Con castillo Sin castillo Sigues siendo Mi señor Y te ayudaré Lo mejor que pueda Vale Vamos A ver Eder Lo voy a poner A ver Esto es para seleccionar Y lo voy a poner Como Luchador y proscrito No Ya soy yo Proscrito tampoco Como luchador Puro y duro Una berrita Vale Vamos a acelerarlo Un poco Como vano Un poco Más rápido Escudo pequeño Bien Vale Ropa desafiante Efectos adicionales Resistencia A aflicciones De tipo Percepción Concede Ojo De capitán Vale No veas Si mola el gorro ¿No? Vale Vamos a dejar ahí Una daga Vale El desafiante El desafiante Tiene mucho peor aspecto De poder atacar En tierra Por sorpresa El casco Se ha astillado Por varias zonas Vale Continuar Vale Quédate quieto Por ahora Porque tengo que encontrar El gancho Para escalar A ver Creo que están Aquí Vale El gancho Y la ganzúa Perfecto Algas Agua Verduras Armadura De cuero Y sombrero Bien Vale Vale Ahora si Vamos a intentar Vale Subir Para ayudar A la chica Que hay ahí Vale Usa el gancho Para escalar Fin Vale Y rena Tiene mejor aspecto Casita Eso O yo estoy Peor De lo que pensaba Saca una astilla De algún escombro Te curaré Lo mejor que pueda Pero tendrás Que apoyar La pierna Lo menos posible Eh Todavía no Vale Vale Vamos a bajar Descendemos Eh 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 Madre mía Eh La ha reventado Me temo que no han logrado Sobrevivir Vares me han cargado La tarea de guiar Los espíritus Así que Vente conmigo Vaya Supongo que Es suficiente Te seguiré entonces De acuerdo Pues vamos Continuar Chipotec Me alegro De ver Que estás bien Observador Creo que los jabalís Esperaban Carne fácil Me encuentro El maestro Beodul Está en esa cueva De allí Corrió Tras un jabalí Viejo enano cabezón Vuelve a la playa Que nos veremos allí Vale Vamos a la cueva Nos la vamos a poner en modo sigilo Del 2 al 1 hay un cambio En el sigilo Ha mejorado muchísimo Aquí te explica el tutorial Este es el rango De visión Vale Y este es O sea El rango de visión Perdón Y el rango de oído Vale Todo el círculo Eso es lo que oye Vale Si empiezas a hacer movimiento Pues Te puede oír Vale Girarse hacia ti Y este es El campo de visión Ha mejorado bastante Ahora si da la sensación De sigilo De verdad Capa barrón Antorcha Disparo de cañón Y galletas Vale Vamos a coger todo Y el rango de visión Pata de kitiana Y caparazón Sigilo Sigilo Eh La he visto La he visto Dios Nice And slow La he visto Ah ¡Suscríbete! Vale, ganzuas y monedas Pistola, escudo, vale ¿Quieres elegir la cerradura? ¡Sí! Vale, levita, baliana Poción de sanación menor Y suoles de oro, vale, perfecto Bueno, vamos a continuar por aquí primero Ganzuas y una birrita, vale ¡Hostia! ¡Suscríbete! 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 pensar en sus cosas vale, cobre de unión anillo de protección interesante vale, vamos a cogerlo a ver efectos adicionales de menor protección más 5 fortaleza más 5 reflejos más 5 voluntad cráneo de santa droga vale, una mano mete 14 de 20 perforación 7 vale perforación 7 perforación 6 espada pergamino de abanico de llamas vale aguardiente y grog entre botellas rotas y madera podridas se puede apreciar una docena de cuadros mohosos y sin valor veodul malditos piratas horda se lleva sus hondra se lleva sus escabrosas almas para dar de comer a la pesca veodul todavía vivo ella manda todos los descabrosos ya veo ya bueno, ahora tenemos un contramaestre solo nos falta un barco me alegro de veros a los dos pero mirad por donde pisáis farol y intelecto vale puedo encargarme de algunas de ellas vale ok, dios te bendiga señor quedarse atrapado en la trampa de un pirata muerto habría sido una forma lamentable de morir vale tenemos una hogar en la playa regresa con ellos vale peto vale y está hondra tara vale vamos a coger todo cuidado con los barriles vale los barriles explosivos pueden dar mucho juego vale a la hora de una emboscada o que te superan el número y tal disparas a los barriles como estén al lado vamos los revientas coño una ballesta armadura de cuero ligera vale y sombrero vale perfecto vale vale de momento vamos a seguir con esa aquí tenemos a la gaviota y al cerdito vamos a colocar al cerdito ahí lo tenemos lo podemos ver si queremos también que llevarlo pero que no se vea vale podríamos poner desactivarlo yo de momento lo voy a quitar un vampiro murciélago murciélago vamos a ir a las curtidas y agua marina vale las aguas tienen un brillo azul siniestro y la cueva brilla con la luz que se refleja puedes escapar con el muro noreste de la caverna donde las aguas fluyen hacia adelante continuar mandar a alguien a buscar bolsas de aire atraviesa lo navando vamos a mandar a alguien a buscar bolsas de aire vamos a buscar vamos a mandar a Eder vale Eder sale a buen ritmo atravesando el agua con brazadas seguras caes al fondo del túnel Eder encuentra un lugar en el que subir por aire con un lugar para descansar por el camino atravesar el túnel debería ser más fácil vale atraviesa lo navando vale para la bolsa de aire te facilitan un alivio temporal muy necesario mientras te abres paso a través del estrecho túnel subterráneo vale hemos cruzado a Nado vale parecemos aquí en una minicueva vamos a salir un alma descarriada vamos a ver qué quiere le dije que no trajera esa cosa no me gusta un pelo el aspecto que tiene vale 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 parece que estas rocas hicieron un destrozo con tu barco vénate conmigo y encontraré la manera de volverte a la rueda vale otro alma más vale pistola de una mano poción de sanación bomba aturdidora y obres de oro vale un fetido y salado Eder emerge de las esas empapadas cajas vale vamos a atravesar otra vez el túnel atraviesa la Nadoando vale martillo de guerra y escudo vale 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 no pensaba que la muerte podría ser tan aburrida aquí es donde hemos estado antes te quedas ahí tal cual obsérvame me llamo a un tal, vale, vamos a hablar con este con el viejo Engrin eres tú, Irven Kuka mola el nombre, Irven Irven Kuka, sí señor te despiertas justo a tiempo para la diversión aquí tanto te enfrentas a jinetes huérfanos como acabas en las gélidas profundidades del pecho de Ondra el último Magranit que viajó conmigo casi se vuelve loco sí, pero casi, no se volvió loco del todo, vale podemos volver ya al barco vale, esto ya vuelven a vale, vuelven al barco básicamente y aquí ya salimos al mundo, vale nada gente lo vamos a ir dejando por aquí yo creo que está bien por hoy hoy con la creación del personaje y demás pues se nos ha ido ahí bastante tiempo pero bueno, no importa una coña aquí un barquito vale, iremos a Puerto Mages seguramente habrá que ir aquí a buscar los suministros y demás y iremos explorando las diferentes situaciones que nos encontremos en el camino como esto de aquí que no sé muy bien lo que es pero bueno ya lo iremos viendo espero que os haya gustado tenemos ante nosotros un juegazo y gracias por estar ahí un saludo hasta luego y gracias por ver y gracias por ver